Es un placer tenerlos aquí en nuestra casa, es un gran honor, especialmente por el tema que estamos, que estamos aconteciendo. Es muy importante para nosotros y para el gobierno del presidente Nayib Bukele salvaguardar la vida de los salvadoreños. De hecho, el centro de todas nuestras acciones es enfocada en las personas y esto es una muestra de ello. Con estas palabras le doy la bienvenida a los alcaldes invitados, a nuestro querido viceministro de Transporte, Saúl Castelar, nuestra querida directora FONAT, Paola Acosta, nuestro querido comisionado Vladimir Cáceres, nuestro querido director de Tránsito, Alfredo Alvallero, señores representantes de los consejos departamentales de seguridad vial, CODESEVI, invitados especiales y amigos de la prensa. Nos reunimos esta mañana para sumarnos al nuevo decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 y presenciar la juramentación de los consejos departamentales de seguridad vial en seis departamentos. Con esta juramentación hacemos eco del llamado de Naciones Unidas para prevenir los accidentes de tránsito y a partir de hoy nuestros consejos departamentales quedan acreditados para asumir sus roles en la promoción de seguridad y educación vial de todo el país. Es importante aprender sobre seguridad vial para fomentar y garantizar el respeto y preservación de la propia vida y de los demás en las vías públicas. Lamentablemente, los accidentes de tránsito registran muchas fatalidades de quienes conducen vehículos y deslopeatones. Las cifras pueden ser altas y debemos prestar mucha atención a esta situación e implementar acciones preventivas. La investidura que hoy adquieren les permitirá ejercer un liderazgo para dedicar sus esfuerzos en la prevención de acciones de tránsito, ya que es la única forma de disminuir la siniestralidad vial y el número de víctimas fatales y lesiones colaterales que nos aquejan. A través de los consejos departamentales de seguridad vial, continuaremos articulando esfuerzos entre todas las instituciones al nivel local y nacional para disminuir la accidentalidad, lo cual se traduce en vidas y familias seguras. Compartimos la visión de Naciones Unidas a trabajar a favor del beneficio de la población y nos estaremos sumando a esta labor preventiva a través de nuestros consejos departamentales. Vamos a incidir en la disminución de cifras de muertes y heridos que a diario se registran en todo el mundo. Nuestro trabajo continuará en fortalecer la cultura de prevención que desde cada una de nuestras dependencias estamos implementando. Los resultados de esto están a la vista en situaciones concretas como el plan invernal o la jornada de mega fumigación que hemos hecho, articulaciones interinstitucionales y los resultados de estos dos ejemplos han sido realmente positivos. Estamos seguros que esta nueva estrategia dará el mismo resultado positivo al final. Nos sumamos a este esfuerzo de prevenir, sensibilizar y difundir todas las acciones de este nuevo decenio de acciones para la seguridad vial. Esta será una acción estratégica en la que mantendremos como eje de trabajo nuestra gente, ya que el beneficio es innegable para continuar en la construcción del país que merecemos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga.